Según una denuncia periodística, un trabajador de la entidad bancaria se habría apropiado de indemnizaciones que el Estado otorga a víctimas del terrorismo. El cajero fue identificado como Rafael Megopeso, elaboró entre enero y mayo del 2014 en la sucursal de Ayacucho. De acuerdo con las denuncias realizadas por las víctimas, los robos sumarían 80 mil soles. En este caso. En este caso. Porque se suman a los otros. Así es. Ahora, está claro que no era solamente un problema de Cajamarca, y por eso es que se van varios gerentes, porque en varias zonas del país. ¿Cuántos no se habrán detectado aún? Otra denuncia periodística ha revelado que la cajera María Teresa Ortega Carranza, en complicidad con Ema Quirós Medina y Víctor Raúl Ríos Díaz, se apoderaron de subsidios de personas que ya habían fallecido en Cajamarca. Realmente impresionante la denuncia que hizo ayer Cuarto Poder, porque se va a buscar a los familiares de estos fallecidos. No tienen ni idea que había un dinero a nombre de sus parientes que estaba siendo robado en el Banco de la Nación. Pero de todas maneras hay que también investigar de dónde sacan información, porque este cajero se entera de que hay personas que están en la lista de beneficiarios y que están muertos. Y eso no se lo inventa él. Alguien tiene que dar información del programa o del registro. Este es famoso. ¡Suscríbete al canal!